En septiembre del 1984, venía como cooperante, venía con un grupo y teníamos que hacer parada en Bata para luego subir a Ebebillín. En Malabo no teníamos ninguna comunidad, entonces fue Malabo, Bata. Recuerdo un viaje muy largo, un trayecto muy bonito. El trayecto desde Bata a Ebebillín, precioso, precioso. Con un deseo de conocer todo, que mi acompañante le decía, ¿y este árbol cómo se llama? Pues me lo decía, yo qué sé. El Baobá. Oye, ¿y este otro cómo es? Pues esto es una palmera cocotera, ¿sí? Y este otro, Pilar, es que no me los sé todos, ¿eh? Bueno, es igual, ya está. Recuerdo eso, un viaje bonito, un viaje con las carreteras en ese momento eran muy básicas, pero sin asfalto desde luego y muy en estado de deterioro. Cuando yo llegué, hacía cuatro años solamente que había acabado la etapa anterior de Macias y el presidente pidió colaboración. Entonces vinimos. El origen, el origen, cuando vinieron por primera vez, las primeras que llegaron en el 951, era colonia española todavía, provincia española. Y entonces, pues, ya no te puedo contestar, ¿quién les hizo venir? Eso no lo sé. O si fue expansión misionera ya de la congregación. Seguramente fue eso. Seguramente fue eso porque las cuatro que vinieron estaban deseando ir a algún lugar, como ese inicial que yo te he dicho, más en la selva, más de estar con los, bautizar, estar con ellos, promoción de la mujer, que es lo que enseguida se tuvo, de mujeres que prepararlas para el matrimonio, tal. Entonces, pues, ya siempre, cada año, volvía alguna, que ya no se contaba un miedo, iba a otra. Entonces, yo también tenía deseo de ir o bien a América Latina o bien a Guinea, pero me ofrecieron Guinea, me dijeron, América Latina, hoy por hoy, a ti, te pondrían de directora de un colegio, que eso no es lo que a ti te gusta, lo que te gusta sería Guinea, pero lo otro no te lo puedo ofrecer, te ofrezco Guinea, piénsalo. Dije, vale, pues yo creo que lo tengo pensado, pero te lo digo dentro de tres o cuatro días. Y así fue. Como antes, religiosas que eran educadoras mías, estaban aquí de misioneras, pues teníamos un contacto muy, una información, fotos, transmisión de ellas, de lo que, y entonces, claro, te la imaginabas, diríamos, mucho más de bosque, mucho más que ibas al bosque. Luego te encuentras que vienes a una ciudad, que además, a Bebellín, que además fue muy bonita, lo mismo que las otras ciudades en otras épocas. Con todos los diez años, que estuvo todo muy cerrado, pues claro, se fue deteriorando. Pero tenía más idea de eso, de ir al bosque, a encontrar allí una vivienda más sencilla, vivir con ellos, o sea, quizá el estereotipo de las películas, ¿no? Y me encontré con un pueblo, con su historia, con sus raíces, y con su capacidad y voluntad de ir creciendo, de ir encontrando lo que habían perdido antes, un poco. Todo el proceso de libertad, aunque me encontré con una población todavía con mucho miedo. Mucho miedo a expresarse teniendo a alguien al lado. Recuerdo, estábamos empezando el curso, y algo que me impactó mucho fue que, claro, yo venía de no tanta técnica como ahora en España, pero sí de técnica, de fotocopia, y teníamos que hacer los programas para todos los maestros, y teníamos que hacerlo todavía con ese papel de copia, y dos o tres copias, para que tuvieran el programa que debían impartir en aquel momento. Todavía, y me pareció, pues claro, Pilar, darte cuenta de dónde, que en esto, pues todo lo has de ir aprendiendo de nuevo, porque esa etapa anterior fue un retraso grande para todo, para el nivel cultural, el nivel escolar, y para... En el colegio, ¿qué es lo que me chocó? La incomunicación con los alumnos, inicialmente, porque, claro, veníamos por la cooperación a enseñar el español y castellano, pero aquí hablaban todos, el fam todavía, y mucho. Y, pues claro, estaban dos o tres jugando, les preguntabas algo en español, no te entendían, después ibas a otro sitio y dices, ¿y qué es lo que haces? ¿Cómo? ¿Qué? Nada, no te entendías. Llegaba a casa y veía yo a mis hermanas que estaban comentando, y yo me acercaba como por necesidad de hablar español con alguien, esto me chocó muchísimo. Y en las clases, en las clases, claro, tú explicabas, pero luego se ponían a hablar en fan, y un día les dije, mira, si vosotras habláis en fan, yo voy a hablar en mi fan. Y entonces me ponía tipo, ah, sí, 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 pues habla tu fan. Y empezaba en catalán, ¿no? Escolta, mira, si seguí así, yo no puc entendre ni puc dir un resme. O sigui que, ja, 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 risaía. A partir de entonces ya procuraron decir más palabras en castellano y menos en fan. El idioma, la verdad es que me costó. Yo puedo comprender en el fan frases, ideas, expresiones, un poco los verbos, porque tampoco había una gramática y profesores que fueran siguiendo una gramática para explicártelo, sino voluntarios, que te iban a las conversaciones que tenían a través de unos diálogos, muy bien, eso lo aprendías, y luego a la hora de aplicarlos a la vida. ¿Qué? Makumu, sabes que yo quiero, eh, makumu manjim, yo quiero comer, makumu, tosicolo, yo voy a la escuela, makumu, makumu manjim, yo voy a la casa de Dios. Pero era, no era una conversación seguida la que yo podía tener. Otras, más jóvenes, sí que se metieron más y en conversaciones familiares, en casas de familias, y iban aprendiendo, o sea que, quien ha podido y ha querido, pero los que teníamos que dar lengua castellana, ya estabas todo el día, te quedaba poco tiempo para los otros deseos, que era aprender fang, aprender el canto Antonove, que es el propio. Este no lo viví, pero, una que ahora le han puesto calle a Alicia por Mares de Cáceres, porque hizo mucho por este barrio, y también en Guinea, Bebegin, bueno, pues esto encima, con un miedo atroz a los aviones, pues, ella sabía que aquí, a las seis y media, empieza a oscurecer, y en un cuarto de hora ya está oscuro, y sabía que el aeropuerto en aquel momento no tenía las condiciones de luz, es decir, no tenía, y es este el caso que decías, y entonces, ellas le decían a los pilotos, es que, si no, es que hay uno, habría que arreglar, pues que, es que allí se hace, no, no, tenemos experiencia, tenemos experiencia, sí, sí, claro. Bueno, empiezan a llegar, y, claro, los que estaban aquí, porque también había cooperación civil en cuanto a los aviocares y aviones y así, no, los de Bata, a Malabo solo, a aviocar, pues ya estaban sufriendo, sabían que estaba de camino, pero ya, entonces pidieron que todos los Land Rodders de Malabo, fueran al aeropuerto, a iluminar un poco el aeropuerto. Y entonces ya, por fin, después de mucho planear, mucho planear, el avión hizo ¡plaf! Y pudo seguir, seguir, con un aplauso grandioso, y todas las que viajaban eran que volvían de vacación, de verano y todo eso, y sabían lo que pasa, pero, ¿ves lo que nos pasa a los aviondos que venimos pensando que lo sabemos todo? Pues no lo sabemos todo, aquí hacía falta, los de aquí ya habían preparado el aterrizaje y las ambulancias. Los primeros años no era directora, sino era dando clases. Después, ya asumí, porque me lo propusieron, porque la directora estaba un poco cansada, pero yo dije, para ser directora de un centro, hay que conocer un poco el terreno que pisas, yo no sabía, entonces todavía, y necesitaba, primero, ambientarme, conocer el ambiente, la cultura, el país. Siempre ha sido en eso, pero luego hemos tenido, por las tardes, porque eran clases de mañana, en aquel momento solo de mañana, pues las tardes las tenías dedicadas a otros trabajos, de visitar a las familias, era un deseo y casi una práctica de todas las tutoras y profesoras, y religiosas también, la de ir conociendo a las familias de las alumnas. Y en ese ir conociendo, pues te metías un poco en su cultura, en su simple actitud acogida, de familiarzarte, son muy psicólogos, muy psicólogos. Primero, te estudian, y luego te ofrecen la confianza. Pues si así al estudiarte, ven que estás por ellos, pues ya estás, ya les has ganado. Y me pasó un poco eso, en las distintas etapas que he estado. Una cosa que me encantó, fue que se nos pidió una colaboración, para colaborar a que los maestros, que llamaban empíricos, los que en la época anterior a Macías, habían actuado como maestros, pero después ya no habían seguido en ningún otro nivel ni estudios. En verano, en verano, seguíamos los cursos de, o sea, en un programa de la UNESCO, los cursos de preparación de los maestros empíricos, los de la experiencia, pero no de la titulación. Entonces, estaban agrupados, en los de nivel de tercero de primaria, los de nivel de quinto de primaria, los de nivel de bachillerato. Todos nos distribuíamos, yo me tocó casi siempre en un poblado muy cerquita, en una población actualmente muy importante, en Soxomo. y fue una labor bonita de sentirte pues como lo que tú has recibido pues tan fácilmente y con tanta normalidad, lo podías transmitir también y la gente pues abierta, muy sencilla, humilde, para acogerte a ti, que a fin de cuentas pues muchos eran mayores que yo. Este apartado del curso de los maestros, que duró tres años, fue muy interesante y muy bonito. De Villín, que es donde yo llegué, ahora empiezan a tener duplicado todo, o sea, va creciendo. ¿Y qué ayudas, qué medios? La verdad es que han sido proyectos y entonces en ese momento pues las comunidades, en aquel momento, muchas ya éramos, no funcionarias, pero sí ya éramos de cooperación y con sueldo de cooperación y claro, aquí no lo gastabas, lo invertías. Ahora ya, eso que sean personas que hubieran podido cobrar sueldo de cooperación solo son dos o una, ahora todas las demás ya somos jubiladas, ¿no? Pero además es con la ayuda de todos los colegios de España, ¿sabes? El colegio y esta capilla de aquí que se ve al final que parece así un poco estilo árabe, pues todo eso se hizo, la capilla Santa Claudina es la fundadora nuestra, se hizo con la ayuda con proyectos de todos los distintos colegios de España. Este colegio que hace 25 años que se inició, en ese inicio también estaba yo y ahora pues ya se inició con primaria, ahora está la secundaria que se continuó con dos líneas y en el deseo estaría el de el bachillerato, el deseo por la necesidad, porque luego no hay tantos centros de bachillerato que puedan seguir un poco pues este estilo ya más, digamos, más nuevo, más adulto de tratar a la población, a los alumnos más maduro, más integral, no sé, y con clases diarias que no se salta nadie, ningún profesor, se salta las clases, claro, como no sea por enfermedad. Cada año salen del cuarto unos 70 o 80, ¿no? Pues mira, pero de eso ¿cuántos años llevamos con la secundaria, Laura? 2010 salió la primera secundaria. la primera vez que a los cuatro años de secundaria salió la primera generación de cuarto y pues calculemos como unos 40 por cinco años. No, 2010 salió la primera. En el 10 salió la primera. Empezó en 2006. Pues aún es más. Pues eso, calcula generaciones. Son unos cuantos miles de guineanos. Unos cuantos miles de guineanos. Y de bevillín muchos. Aquí no puedes andar dos calles sin que una la pareja bien. Sí. Hermana Pilar. Y claro, dices, de bevillín, ¿verdad? Ya se les ilumina la cara, pero yo todavía no sé el nombre. Ah, qué bien. Mira, te pongo la cara, es verdad, pero no te pongo el nombre, dímelo por favor. Fulana tal, qué alegría, compañera, de esta, de la otra. Entonces la usé. Y vivías allí. Bueno, cuando se ha estado mucho tiempo en un sitio te inculturas en ello y te sienten un poco como tuya, ¿no? Ahora aquí hay dos profesoras ya que han estado en el internado de bevillín y dices, pues mira. Y luego notas también al ir, como decía Laura, por la calle y por los por los centros y por las instituciones diferentes, hacienda, tesoro público, tal y cual, te encuentras gente que has tenido en el bevillín, ah, la mano, que le voy a ir por aquí. Pero dices, mira, se han ido situando. Una que tuve en tercero de primaria en el bevillín es la secretaria de la CEAC, la secretaria de un instituto de los centros y bien, pues notas que se van cultivando y quien más quien menos va prosperando en cultura, en capacidad, en familia, bueno, enseguida te hacen abuelas rápidamente, tú eres su madre, sus hijos son tus nietos, ¿no? Todavía no reconozco que haya ninguna Pilar Ferrete, pero en otros casos hay Alicia Pomares, María Biader, hijas, hijas que les ponen no solo el nombre sino el apellido, Laura Álvarez, entonces son como sus hijas. Cuando todavía no había raíces de eso, pues, encontrabas que había alguno que se llamaba Rubén Darío, eso sí, o sea, o, espera, Góngora, había uno, tal que era tal, Góngora, o sea, les gustaba la literatura, española y la profesora que se la daba, en fin, nos pude, bueno, el cambio yo solo lo puedo ver en la educación. Se veía, pues, el comportamiento ya, a los cinco años, ya se notaba un comportamiento, digamos, como más de personas que se sienten personas y con deseos de un futuro que no lo tienen todavía, pero que, y que, con un deseo por seguir estudiando, por ir a la biblioteca, por, porque teníamos, habíamos puesto biblioteca pública también para que pudieran estudiar, no había electricidad, no había agua corriente, teníamos pozo, y, entonces, ha cambiado, todo el conjunto ha ido cambiando y en diez años hubo un cambio generacional, porque había menos chicas que se quedaran en los poblados, las chicas en los estudios esto se vio muy fuerte y las chicas cuando se daban clase en el instituto, en un comienzo, no estábamos en ningún colegio de Jesús María, pues, las más valientes, las más, eran las chicas, por otro lado, también estaban las que no se lanzaban porque empezaban a reírse los chicos de ellas, ¿no? Pero, se apoyó porque nosotros estuvimos por la promoción de la joven, pusimos internado allí en el BBIN sobre todo para la promoción de las chicas y de las jóvenes y que fueran adquiriendo seguridad y eso se fue consiguiendo mucho. Bueno, no sé qué impresión nos han dado ahora estas chicas que están aquí son de primero de ESBA o de ESO a cuarto de ESO. Son unas chicas con un nivel informativo, un nivel cultural, con un uso de los medios de internet, de información por internet, ahora muchas ya tienen posibilidad, algunas, las de bachillerato, las de tener su móvil con internet y sus consultas, antes iban a un ciber. Pero bueno, que veis que globalmente hay una base cultural, una base de persona cada vez mejor. Donde ha habido un cambio muy fuerte, no tanto de nivel de gobierno, sino de mejoría de todas las ciudades, ha sido desde que el poderoso caballero don Petróleo se encontró en Guinea. Esto ha sido, pues, ha habido gran parte que ha quedado en Guinea, gran parte que ha salido por parte de los que lo extraían y gran parte se ha quedado en el gobierno. Pero la parte que ha correspondido a la ciudad ha habido unas mejoras enormes. Cualquier gente de hace 20 años viene ahora y bueno, estas enormes avenidas, autovías, edificios, toda la zona de los ministerios, las instituciones, ha cambiado una barbaridad. Ahora, Malabo, que es una isla, pues, como si se hubieran empujado las paredes, está Malabo 1, Malabo 2, Malabo 3, Malabo 4, quiero decir, barrios que se han ido agrandando, el barrio de Buena Esperanza, el barrio de todo lo de Sipoco, ha sido un engrandecimiento de la ciudad como tal. Y parece que todo esto estaba proyectado hacia el horizonte 2020, y realmente que se ha ido consiguiendo, se está consiguiendo. El primer fax que yo he visto en mi vida lo he visto en Guinea y aquí en Malabo. fax, ¿eh? De una hermana que le escribían que su madre estaba muy enferma. La acompañé, digo, ¿esto? ¿esto es de esta fecha? Y yo alucinaba. Aquí dicen, brujería de blancos. Ay, perdón. Brujería de blancos. Pero el primer ordenador también lo empecé a utilizar en el Bebillín, pero es que no teníamos teléfono ni nada, ¿sabes? Después ya cuando han llegado los móviles ya tienes más posibilidad y claro que te has metido en ello y en el internet de ordenador más y yo no mucho más ya. Mis hermanas saben hacer vídeos de todas clases, montajes en tres minutos y medio y nada, ya esto ya es otra generación, dos generaciones. Hubo algún momento, quizá los primeros años de llegar, que había todavía mucho recelo y mucho, incluso por parte de algunos guineanos. Por parte del gobierno como tal, siempre, gobierno presidente, siempre agradecido. Luego ya se cambió un poco más cuando se fue el paso que fue el primer gobierno elegido que ya fue República de Guinea Ecuatorial. También a través del Ministerio de Educación hemos recibido en muchos momentos mucha buena relación, hemos sido siempre también muy decir que estamos en Guinea hemos de cumplir. O sea que no vamos a decir vamos a saltarnos las leyes a la torera, no. Vamos a cumplir porque estamos en Guinea y ellos son los que nos acogen, no somos nosotros los que venimos aquí a hacer algo, ellos son los que nos acogen para que hagamos algo. Tu cultura es cultura y la cultura de aquí es cultura y ellos se interesen por tu cultura y tú se la explicas y tú te has de interesar por la cultura de ellos. ¿Y cómo celebráis esto? Bueno, en la comunidad actualmente ya llevamos años que no solo somos religiosas españolas somos internacionales. Este año somos cuatro españolas cuatro españoles una mexicana una camerunesa y una nigeriana pero anteriormente ha habido también otras y entonces ellas disfrutan cuando la comida y esto vosotros ¿cómo lo hacéis? ¿o cómo lo guisáis? ¿y esto cómo lo llamáis? y ellas entonces te lo explican y a lo mejor tú dices mira he traído de España una cosa buenísima que te parece que es buenísimo que es jamón y va y te dice no esto es carne cruda o sea es conocer las diferencias y para nosotros es tan bueno eso como para ellos es tomarse un chicharro para nosotros también es bueno el chicharro pero como si nos ofrecieran esto serpiente yo la he probado es un es un plato que te has de parar de decir lo quiero comer ¿no? has de ir diciéndote aquí no, no, no no como serpiente no, no, no pero bueno pues para ellas si se les tercia y la tienen porque pues les gusta y lo mismo pues en en las bebidas o en el agua fría y el agua caliente tú tienes agua fría no buscarás el agua natural ¿no? ellos no convivimos en esto en la manera de de expresarnos pues cada una desde su traducción has de comprender que ellas para expresarse en español han de traducir han de traducir a su a su lengua materna primero y luego a la lengua oficial para unas es el inglés para otras es el francés para las que son guineanas es en español entonces pues en la comprensión esta en los los giros te puedes pillar nos pillamos los dedos muchas veces en la manera simplemente de cómo se pregunta nosotros ante quien no te contestan las clases tú no has estudiado y el otro te dice sí pues si has estudiado lo disimulas pero no lo que ellos han contestado sí es a lo a lo que tú has dicho tú no has estudiado sí yo no he estudiado ¿eh? ¿entiendes? pues esto daba lugar a muchas confusiones porque porque a lo mejor no has hecho los deberes sí y pues tráemelos no había comunicación sí que no los he hecho ah, vale en Gabón Gabón fue no fue colonia española fue colonia francesa yo creo y Camerún fue alemana y francés en inglés pues en Gabón hay un nivel de base ya un nivel cultural más fuerte un respeto en el trato en la relación yo vi mucho cambio en aquel momento que yo fui vi también no había visto yo el boom de aquí el boom ese que el petróleo hizo crecer y allí ya existía ya existía pues ciudad de las carreteras es que claro cuando fui allí las carreteras aún no estaban asfaltadas aquí lo nuestro se asfaltaba hace cinco años pues allí ya todo era a ese nivel Gabón lo vi con un nivel cultural y diríamos de infraestructura más elevado y muy educado con los españoles en cambio también más de punta con los o sea con los cameruneses con los franceses o sea entre ellos también existían sus dificultades porque el camerune el francés no daba la cara en los negocios estaba siempre o sea el de arriba era el francés pero en los sitios estaban los los gaboneses y esos eran los que se llevaban el rapapolvo los que tenían que decir no esto es así no más esto pero esto es muy caro como es que bueno eran los intermedios los que llevaban el rapapolvo conoces costumbres los matrimonios de allí las bodas de allí las defunciones pues claro cuando tú dices van a celebrar una defunción la primera vez dices ¿cómo? celebrar una defunción claro a poco que vives ya te das cuenta que para ellos la muerte es la muerte pero han de cruzar un río y han de llegar a la otra parte y entonces cuando vuelven cuando regresan ya forman parte los muertos de la vida de los vivos pero son una presencia ¿no? entonces lo celebran con bebida comida abundante fiesta baile la primera vez te choca que pueda ser eso así pero así es una bonita costumbre y que la vas entendiendo más hasta cristianamente hablando desde nuestro punto de vista porque para ellos la muerte pues llega a la vida empieza y empiezan a vivir de otra manera de una manera virtual o no sé como ya la entenderán ellos presencia la vida ausente con los que han compartido incluso antes ponían las tumbas muy cerquita de la casa por varios motivos porque no se las ¿cómo se llama esto? profanaran pero además por tenerlos cerca como mucho porque para ellos los ancestros los antepasados son pues eso los protectores de su familia los protectores de su casa entonces el conseguir un cráneo de alguno de sus antepasados es decir el guardarlo esto era una protección para la casa eso yo yo sé que en el comienzo de la evangelización esto no se veía no se veía y se pensaba que esto era como como ídolos ¿no? y eso se se iba buscando eliminarlos ahora pasado el tiempo dices no no esto era suyo o sea si no si y tenía su sentido religioso como para nosotros yo no soy amiga de reliquias de santos pero pero a veces se venera en algún lugar la reliquia de tal santo pues que al resto de de su cuerpo ¿no? y para los para los de aquí eso era un sobre todo los cráneos los cráneos ya cuando te dicen que ha muerto alguien te llevas el chasco de que vas corriendo para ver y te lo encuentras allí sentadito sin sin tomar nada sin que le den nada en algún caso eso no es todo eso me pasó una vez y y entonces no no está muerto quiere decir que ya no le van a dar nada ni agua ni comida porque alguien ha dicho que ya ha de morir y entonces a partir de entonces cuando te dicen ha muerto fulano dice pero muerto de enterrar sí sí muerto de enterrar vale muy bien otro de de dices a ver esta pero es mi madre ah pero no me has dicho que tu madre era aquella sí pero la madre que me parió es esta o sea toda toda la generación de tu madre son madres tuyas o sea tía tía madre tía padre o tía toda la generación y toda la generación siguiente de los hijos de todas esas madres son tus hermanos por eso ahí entra ese concepto tan amplio de hermano ahora ya van ya van utilizando también el nombre de hermanastro de cuñada cuñado de tío tía pero en un comienzo esto era de las cosas que para explicar el parentesco nombran primero a la persona que tú conoces y que mi abuela su madre su hija o sea estamos hablando pues de esta hija pero para decirte quién es cómo se relaciona primero la persona que tú conoces mi abuela su madre su hija vale pues es para mí ha sido encontrarme yo no puedo decir realizarme porque me parece que me encontraba ya realizada antes pero ha sido un descubrimiento nuevo una ampliación de criterios una ampliación de conocimientos una ampliación de cultura creo que ya lo he dicho y sobre todo pues de vivencias de vivencias con la gente con todo o sea un enriquecimiento en todo nivel y también desde el punto de vista religioso también muy diferente muy diferente y que lo mejor vienes de una etapa de haberlo vivido en España ya de un poco más abierto pero aquí esos diez años que hubo de encerrona de cultura y de cristianismo por decirlo así porque también todos los sacerdotes muchos fueron metidos en la cárcel muchos y fue en la época del concilio vaticano segundo aquí no llegó todo el cambio de la iglesia en el vaticano segundo que se dio en Europa no había llegado fue un contraste fuerte de iglesia pero pero bueno que también dentro de todo el proceso nos hemos ido se han ido acercando y ha habido se ha dejado la orden ya que lo tocaba la iglesia ya yo ya no he cogido a ningún a ningún obispo europeo todos han sido ya del país y una conferencia episcopal que se ha hecho más amplia el sonido de los pájaros al amanecer es es muy que incluso ahora lo oigo aquí y digo mira este era el primero que me chocó de unos pájaros diferentes que no son pajaritos pequeñitos que son grandes pájaros pero y este lo oigo yo por las mañanas digo mira lo primero que allí escuché también lo estoy escuchando aquí y canción pues el himno el himno que cantaban a guinea las colegiadas la letra era preciosa también vibra en nosotros la sangre guineana pero ya no me acuerdo mucho más vibra en nosotros la sangre guineana ta 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 por la de nuestra libertad yo canto a la tierra que nací yo canto en guinea ecuatorial yo canto a guinea y amor bueno se olvidó más pero esta es que la cantaban con una vibra en nosotros muy fuerte las sonrisas de los niños cuando les dices hola es que se esponjan pero eso en todos diría que es una sonrisa universal porque ahora vengo de España hace cuatro días que he llegado y allí es lo mismo o sea es que los niños necesitan que alguien les diga algo siempre pues los niños a veces estaban así parecían tristones pero les dicen hola ¿cómo estás? era una sonrisa magnífica plátano frito plátano frito y chicharro frito una mesa de familia somos comunidad aquí no se puede vivir solo aprender fan hablar fan que me he encontrado bien en todas partes y por lo que me dicen todo el mundo se encuentra bien donde estoy me gusta lo que hago continuo con el símbolo de antes de la mesa cuando me toca bendecir siempre digo digo ojalá todas las niñas las personas que me encuentro al llegar a casa se encontraran con una mesa preparada y con una familia que te acoge pues ese sería que todos los niños tuvieran una familia que sea que sea que sea la familia que sea que sea